Con éxito avanza la jornada denominada Donatón Medios con un propósito que busca llevar ayudas humanitarias a la población vulnerable de Barranca Bermeja. Donatón, Medios Unidos por un propósito, quiere invitar de manera muy especial a todos los habitantes de Barranca Bermeja que tienen la posibilidad de ayudarnos en compras de productos no perecederos en la quinta más por menos, Jumbo, en el éxito. Son los cuatro supermercados donde ustedes pueden hacer las compras y dejarnos allí las ayudas. Entonces, por favor, despertamos esa solidaridad que hay en cada corazón de cada persona aquí en Barranca Bermeja. Son muchas las familias que están necesitando nuestra ayuda, así es que ponte la mano en el corazón y lo que vas a dar, dalo con mucho amor. También está la plataforma Baki, donde usted puede hacer la donación también en efectivo. Es muy fácil, es muy simple y ahí van quedando los recursos que a través de ProBarranca se está permitiendo que se puedan hacer también esas donaciones. Esta iniciativa es liderada por los medios de comunicación del distrito que se han unido para este noble propósito. Muchas gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a La Toca, empresa de mensajería que también nos está ayudando para quienes quieran o requieran, necesiten que podamos ir hasta sus casas o hasta sus oficinas a recoger esas ayudas. La empresa de mensajería La Toca también lo puede hacer. Despertemos esa solidaridad que sabemos que existe en el pueblo de Barranca Bermeja. Vamos todos a donar en esta donatón, medios unidos por un propósito, 27 de abril al primero de mayo. No nos dé miedo, podemos hacerlo, podemos lograrlo. Muchos mercados que puedan llegar a la mesa de muchas familias en Barranca Bermeja. Esta semana continuará la recolección de ayudas y de allí la invitación a la ciudadanía a participar de esta donatón. Gracias.